El viudo es el cine de Noir, el cine negro, el viudo es la historieta Pulp de los años 50, el viudo es el espíritu de Will Eisner, el viudo es las películas de Humphrey Bogart, el viudo no es Dick Tracy con esa actuación horrible de Madonna, ni es la película de espíritu de Frank Miller, no, el viudo es una novela gráfica chilena, ganadora del premio FIC al mejor cómic 2014 premiado en 2015. Hola amigos soy Camilo Mendoza de Mesa Gráfica y hoy por motivo de FIC 2016 les traigo la reseña de esta senda tenebrosa que es el viudo, la cueca del banco. El viudo es un cómic, una novela gráfica editada por Dojitia y su colección Futuro Esplendor y tiene en sus filas a varios artistas, entre ellos el guionista Gonzalo Llanedel, Rodrigo Campos, Cristiando Kolomanski, Juan Nitrox Márquez y por último pero no menor el rotulador Michaels Alfaro que es un oficio que se habla poco en la novela gráfica en general. Un cómic que nos introduce un personaje que vino para quedarse, que probablemente no sea la cueca del banco su única aparición, pero este cómic tiene un valor particular porque estamos viendo un poquito los cimientos de un Santiago del ayer, donde además en un muy preciso aporte que hace Bernadita Ojeda Laburdet y Gonzalo Martínez en este mismo libro que nos introducen a este Santiago del pasado donde también hay una convergencia social, donde Chile está cambiando, donde los que antes nos cuidaban, los ricos y poderosos, están cambiando las filas, la gente está necesitando la ayuda de alguien en particular. El viudo es el héroe que tiene que aparecer en el momento de crisis, es el enmascarado, un vigilante que está buscando la justicia y está buscando la justicia social de un Chile que está cambiando, un Chile que se está olvidando de proteger a quienes tenía que proteger. El viudo se está enfrentando a la cueca del manco en esta historia, el viudo no sabe incluso si va a poder salir vivo de esta aventura o no. El viudo es el héroe que necesitamos ahora con su kimich penta y esa fanfarra de pelotudos que nos está engachando. Qué importantes son las tintas, los negros, en un cómic como este, porque también son parte del imaginario y de la narración local que nos está mostrando también este Santiago en blanco y negro, donde también en la oscuridad están pasando cosas, donde se están confabulando cosas en lugares que incluso nosotros creíamos que estaban sumamente iluminados. Hay gente que está buscando hacer el mal y tiene que aparecer un héroe que venga desde abajo para decir oye, se necesita el cambio. El viudo es un lamento, es la agonía tras la crisis y sin embargo el reinventarse, el cómo salvarnos después de aquello. Los dejo invitados a leer el viudo porque es una obra en cómic, en novela gráfica de muy buena calidad, está en Chile. Es un cómic porque debería estar en las estanterías de todo aquel que colecciona cómics, no solo cómics nacionales. Así que una muy buena obra que también vamos a estar regalando en Mesa Gráfica. Así que si tú quieres una copia del viudo, escribe en los comentarios porque quieres ganártelo y también comparte nuestro video y no te olvides de suscribirte y darle like a los videos de Mesa Gráfica. Así que nos vemos en una próxima reseña y... Eso es todo. Jeje.